Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República a todos nuestros usuarios y poder incrementar el número de controles vehiculares que se están realizando. Con respecto al año 2023, hemos incrementado prácticamente un 50% más de los controles antidopajes, teniendo actualmente, en lo que va del año 2024, más de 54.000 controles realizados del 1 de enero de 2024 a la fecha, y actualmente tenemos aproximadamente 1.500 personas detenidas por este delito de conducción temeraria de vehículos automotores. A su vez, queremos comentarles que en este tipo de controles nosotros verificamos primero los documentos del conductor, asimismo se realiza la prueba antidopaje, en la cual si usted como usuario tiene menos de 50 miligramos de alcohol en sangre, usted no es sancionado con esquela ni con una detención. Cuando pasa de los 50 miligramos de alcohol en sangre, usted es amonestado con una esquela de 57.14. Si su grado de alcohol es mayor a 100 miligramos, usted va a ser detenido por el delito tipificado en el Código Penal como conducción temeraria de vehículo automotor. Es por eso que hacemos un llamado a toda la población salvadoreña y especialmente a los conductores que se abstengan de conducir los vehículos después de haber bebido bebidas embriagantes. Asimismo, esos controles antidopajes se están realizando a nivel nacional en este momento, tanto en la zona oriental como en la zona occidental, y a su vez, durante la programación mensual de estos controles, nos dirigimos tanto a las terminales de autobuses, a los predios donde reguardan las mismas, en las básculas móviles y en las básculas fijas que se encuentran ubicadas en nuestro país para el transporte de carga, y a su vez, estos controles nocturnos que realizamos a los vehículos particulares. Es por ello que es necesario, como Viceministerio de Transporte, seguir con estas medidas con el fin de garantizar que la población está transportándose en una forma segura y bajo el reglamento y las leyes de tránsito aplicables. Asimismo, como Viceministerio de Transporte, vamos a seguir con estos controles. Recuerden que esto es un esfuerzo articulado entre las diferentes instituciones del gobierno central, como la Policía Nacional Civil, los miembros del personal de FOSALUD, que en ese momento nos encontramos desplegados a nivel nacional para garantizar a la población que se encuentra un gobierno activo y en las calles presentes, garantizando una movilidad segura. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República